Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Cranberry Zerbet se lanzará en otros países del mundo, en Angola y Mozambique. La serie Cranberry Zerbet también está nominada para ganar premios internacionales. Atrae gran atención de la audiencia, especialmente con su narración de drama y relaciones familiares. Habiéndose extendido con éxito desde Turquía a dos países diferentes, Angola y Mozambique, Cranberry Zerbet brindará al público en nuevos países momentos divertidos y emotivos. La exitosa serie de televisión turca Cranberry Zerbet ahora se presenta ante la audiencia en otros países. La serie tiene un tema interesante que cautiva a la audiencia con su propio estilo especial con su ciclo de vida, relaciones humanas y narración emocional. El sorbete de arándano es una de las series de televisión más vistas y comentadas en Turquía y ya está lista para ser compartida con otros países y el mundo entero. Con la ayuda de productores famosos y escritores exitosos, Cranberry Zerbet continúa impresionando a la audiencia con sus episodios publicados. Finalmente, ya se ha convertido en el foco de atención de la audiencia, con su historia que completó con éxito su unorra temporada, y entrará con mucha curiosidad en la próxima temporada. Logró conmover a toda la audiencia, y transmitir al mundo los estados de ánimo únicos de algunos personajes. Los espectadores de todo el mundo podrán comprender los eventos universales de las comunidades de esta serie turca moderna. El lanzamiento mundial de Cranberry Zerbet establecerá un gran ejemplo para el mundo por sus virtudes morales al enfocarse en temas específicos con las pasiones locales de Turquía. Este éxito en el sector de las series también se considera un paso hacia el fortalecimiento de la comprensión de Turquía en el ámbito internacional. Cranberry Zerbet es una serie sobre un drama familiar en esencia. La serie Cranberry Zerbet comenzará a transmitirse en Angola y Mozambique a partir del 3 de julio. La serie KZ LCK Zerbet, que se reunió con la audiencia en las pantallas de su televisión, continúa extendiéndose por todo el mundo. La serie, cuya distribución internacional se encarga Global Agency, también encontrará audiencia en Angola y Mozambique a partir del 3 de julio. El canal ZAP Novelas transmitirá la serie bajo el nombre Aforzado Amor. Las reacciones de los pueblos de Angola y Mozambique, que comenzaron a transmitir la serie Cranberry Zerbet con sus deseos de éxito, son bastante positivas. El guión, que quedó grabado en la memoria tras su publicación, fue muy apreciado. Los fanáticos de Angola y Mozambique de esta serie, que es famosa por sus melodías únicas, siguen la serie de una actriz exitosa como Zlatur Koglu. Con la popularidad de la serie, se trasladó más allá de las fronteras de Turquille. Se publica con diferentes nombres héroes en cada región y país. Aparte de eso, la música animada y los temas apasionantes de la serie la hacen más especial. Los productores de la serie explicaron por qué fue un éxito tan grande en todo el mundo. La trama de la serie es impresionantemente dignificada con temas actuales. En el contexto de una intensa competencia, la serie, en la que se destacan la confianza en uno mismo, el amor y la amistad, muestra una búsqueda en este mundo malvado construido sobre cimientos respetables. Más allá de los diversos antecedentes culturales de la audiencia, se espera que Cranberry Servet demuestre que su corazón está roto y se mantiene unido. Espero que Cranberry Servet sea un gran éxito a nivel internacional, dijo el guionista y director. Felicitamos de todo corazón este gran logro. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Gracias!